Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Marcelo Albornoz, es de mi canal Palabras que Sanan. Hoy para anunciarte todo lo referido a ANSES y la vuelta a clase, quédate en este video, no te lo podés perder. ANSES aprobó o confirmó el pago de la ayuda escolar. El organismo habilitó el canal online para transmitir la cartilla de actualización de vínculos familiares, que es el documento clave que te permite percibir el beneficio. ANSES confirmó el beneficio para quienes reciben la ayuda escolar anual en marzo de 2022. El organismo que encabeza Fernanda Raberta, habilitó el canal online para transmitir la cartilla de actualización de vínculos familiares, el documento clave que va a permitir este pago. ¿Quiénes deben tramitar esta cartilla de actualización de los vínculos familiares? ANSES requiere como condición obligatoria contar con la información del titular y su grupo familiar en su base de datos. Se puede hacer desde mi ANSES ingresando con la clave de seguridad social. Para modificar o agregar datos y acceder al beneficio de la ayuda escolar, deberán presentar cartilla de actualización de vínculos familiares. ¿Cuáles son los montos? El complemento para hijos en edad de escolaridad se pagará a partir de marzo. El monto base es de 4.758 pesos. Lo cobrarán los titulares de Asignación Universal por Hijo, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la prestación por desempleo enlobados en el Sistema Único de Asignación Familiar SUAF. Hay un pago extra de ayuda escolar de acuerdo a la zona del beneficio y hay cuatro líneas. En general, se pagará a 4.758 a los beneficiarios SUAF de todo el país, excepto que vivan en las zonas 1, 2, 3 y 4. En la zona 1 se pagará en marzo un monto final de 6.348 pesos para los titulares de SUAF. En la zona 2, un monto final de 7.941 pesos para los titulares de SUAF. En la zona 3, 9.488 pesos para los titulares de SUAF que vivan en la zona 3. Y en la zona 4, un monto final de 9.488 pesos para los titulares de SUAF que vivan en esta zona. Para consultar a qué zona perteneces, te voy a dejar un link al que puedas acceder abajo en la descripción. ¿Cómo acceder a esta ayuda desde Mi ANSES? Primero, vas a Mi ANSES con Queen y con tu clave de seguridad social. Consulta si tenés que presentar el certificado seleccionado en el menú Hijos, Certificado Escolar. Si tenés que presentar el certificado, completá el formulario de manera online, todo de manera online. Descargarlo, imprimilo y llévalo a la escuela para que te lo firmen. Subí la foto del formulario en Mi ANSES. Y de forma presencial, completá en línea el certificado escolar. Descargarlo, imprimirlo y llévalo a la escuela para que te lo firmen. Saca el turno para presentarlo en la oficina de ANSES. Esto sería para la forma presencial. Eso es todo. Espero que lo hayas entendido. Cualquier duda que tengas, me lo podés consultar aquí en los comentarios, abajo. Y te invito a suscribirte a mi canal, recorrerlo, que es un canal variado, donde vas a encontrar promociones de compras, de paseos y muchas palabras que sanan. Soy Marcelo Albornoz. Este es mi canal, Palabras que Sanan. Te espero hoy y siempre. El lema de este canal es siempre Pum, 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 Pum para arriba. Y ahora a partir del 22, a brillar. ¡Gracias! No. 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 No.